Este cuadro tan pequeñito que veis aquí representa el nacimiento del niño Jesús y han venido los tres reyes magos a traerle regalos. Claro, aquí estamos en el año 1360. El pigmento azul más utilizado en Europa en esta época era la azulita, que es un mineral que machacaban hasta que se convertía en polvo y entonces lo mezclaban con yema de huevo y con eso pintaban. Claro, la azulita era bastante escasa y por eso los pintores se tenían que pensar muy bien en qué zonas del cuadro utilizaban ese pigmento. Claro, no lo iban a poner en cualquier lado. Por eso en esta época os vais a encontrar que los pigmentos azules se suelen reservar para los personajes más relevantes. Por ejemplo, el manto de la Virgen o el manto de algún rey mago.